Hey que onda parceros sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal Y bueno chicos el dia de hoy les traigo un video donde Donato juega con Mr. Steven por primera vez Chicos yo subi este video porque Donato lo que hizo fue un directo Y ellos encontraron un hacker chicos asi que pues yo se que muchisimas personas no pudieron ver eso Asi que yo grabe la parte donde ellos se encontraban el hacker o la partida mejor dicho Asi que pues espero que les guste gente dejen su like suscribanse Y pues nada gente ahorita si los dejo con el video Adios Creo que están en el tunel Ay Buenisima ¿Era uno solo? Era uno solo si pero creo que hay mas gente arriba Si 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 Dale curate y yo te espero Dale Es curado por aqui escondido por si acaso Mira 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 Curate 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 rapio Dale Voy Pero es haran el tunel aca arriba Creo que arriba Creo que esta aca arriba Si esta aca arriba Cuidado con la mina Que no tengo ni una pared de hiel Será que se haran el tunel Que raro Estoy como en el B escucha los pasos pero se haran en el tunel Buscamos en el tunel o que Dale Si creo que Si pero primero el de arma Si se en el tunel Se en el tunel Confirma Me lo ve si esta quien 84 es tuyo 84 es tuyo Es tuyo baba Buena Con la SB de ahi Si a corta distancia A ver El error fue haber cambiado de arma La verdadera vuelta Con que te gusta levantar más Mira con la M4 o con la SCAR Con la SCAR y a ti Con la M4 Si con la M4 Pero el mejor aprecio Si osea me da mejor aprecio con la SCAR Porque es mucho más rápida Si No me retiro No ya Muchachos Nos vemos Ve los ve los ve NCE Dale Nos paramos aquí Aquí Velo viene de frente Cuidado Piso de al fondo Piso de al fondo Vamos Buenisima Buena Yo no se que bucada hice ahí Pero no dices que aparecí encima de tu pared de hielo No, no vi crack No me fijé No se que dice ahí Pero bueno Pero funcionó Si, este de acá Samo la cabeza Y bueno Creo que No desconcentrate crack Cuando te pusiste arriba de la pared Tipo no entiendo Si A ver Gente si me veo un poco lento O trabado Es porque El ping es más alto Y se nota cuando te trabajas un poquito ¿Cuánto de ping te da? Tengo 250 ahorita Imagínate Uff Si Siempre es alto Pero ahora Porque cuando yo vi para el sur Me da en 150 O sea Es que Tiene pico Ahorita bajó a 200 190 Se mantiene en 180 Muy inestable Si Pero de repente Sube a 200 Y lo peor es Bueno No, 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 no Si Gente, gente, gente En 100 SW Uy no le peguen Un tiro Ni un brillo Cruceo Vamos Yo le quité 50 Nada más Yo una sola Vamos Listo Tenía dos armas de corta Ah Se estaba haciendo aquí El crack Los que juegan con armas de corta Solamente Esos son los que son Enfermos Cuando te rushean Si Van de frente MP40 Y dos tiros Uff ¿Cuántas paredes tienes, crack? Tengo dos Y vos Cero Me da una Vale, dale, dale Ahorita la gente no es camina Dale, crack Y supongo ¿A dónde estará? Quien sabe Lo estaba regañando Ay, ¿para qué te fuiste solo? Yo te dije que no te pusiera Si, crack El reto Aquí vamos a llegar Al carroño masivo Piso uno Segundo Quiero curarme porque tengo lag Me curo porque tengo lag Me curo porque tengo poca vida Eso parte al fondo Lo va a parar el amigo Lo que mato me va a parar Adiós Adiós A ver si consigo una mira al cuadro Aquí está Unos locos pasaron en un carro Que se fueron Bueno Se asustaron Como que sintieron la presión Y afuera Pero deben estar No, no, están a punta de la derecha Ah, ya lo vi Bueno, si quieres caminas como un bot, crack Dale, dale, dale Como si yo fuera un bot Dale, dale Listo, crack Eso Uh, tiene compañero Lo sacó Lo sacó Ahí está un tiro, hermano Está un tiro, está un tiro Está un tiro Adiós, vamos a tomar ese hielo Dale, ahí está un tiro Está un tiro porque le reventé la cabeza dos veces A ver Buena, loco F, F por el hombre que lo sacó de la carita Y entonces le dio a su compañero y lo terminó matando No, esta tiene que ser Esta partida está muy buena Vamos, vamos 150.000 likes para la partida, muchachos Ahí está No veo los 150.000 A ver, a ver, déjame revisar No me puedo revisar por aquí Ahorita lo reviso, gente Le damos más tiempo para que le den like De una Pero por un momento no se veía nadie Ojo Ah, es un hacker No No No, loco No Chamo, salió de la piedra y me reventó el oído Porque, no sé, parece que me disparó con un... Vamos a hacerlo, posible por matarlo ¿Listo? Dale Le reventó la cabeza Se escondió otra vez en la roca Pero tiene un arma que dispara increíble Ah, es la... Tiene la... Tiene la... La plasma Si no que incluyó a guardia y gente Tenemos que liderarnos de este hacker, sí o sí Yo le puedo... ¿Tienes granada de mano? ¿Tienes granada de mano? No Ahí va 131 Ah, le revistaste el casco pero no se murió arriba Uy, al fondo, al fondo, al fondo No tenemos gente por toda la vida en Cloud Tower ¿Tienes curas? ¿Cuántas curas tienes? ¿Me puedes regalar curativa, porfa? Dale Un disparito ahí Ah, ¿tenes? Bueno Sí Ah, no, mira, aquí no es hacker Mira, aquí no es hacker Mira, aquí no es hacker ¿Por qué puso pared? Ah, en Cloud Tower Dame curativa, porfa Yo creo que tenemos Vamos a tomar la pared de hielo Tumba que nos estaba disparando Avancemos Vale Me pusieron como 3 Tenemos que avanzar ya por la izquierda Vale 176, le quité Uy, sí, ese tipo está muerto Pero sí es hacker, loco Sí se metió en la piedra Ya está, va a quedar eliminado ¿Será que se teletransportó o qué? Yo creo, loco Sí, 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 seguro Se teletransportó Tenemos gente arriba Por eso de arriba es tan fácil de matar Sí No sé si estamos en la cabeza Son dos, son dos Qué buena granada Tenemos uno abajo Lo sabía Ese es el hacker, loco Y se llama Goantronis ¿Cómo hizo para llegar a la zona? Hay uno al fondo Se la trago completa No puede ser, loco ¿Dónde están? Ni los veo, hermano Estos tipos donde salieron Buenísima No entiendo nada, crack Yo tampoco, pero dale Os puedes Tenemos uno arriba a la izquierda Sí Buena, buena Buenísima Vamos El hacker del final Buena, buena Buena El hacker del final, chamo Vamos Sí, era hacker Porque ¿cómo hizo para llegar a la zona? Yo lo estaba esperando ¿Cómo llegó? ¿Y su arma? Su arma sonaba Como que si estuviera algo raro Buena, buena, buena 9 y 9 Reventamos 9 y 9 Sí